Sale en el Senado, te vuelve con cambios a diputados. Diputada Vidal, ¿vota a favor? ¿Vota en contra? ¿Qué va a pasar? Yo voy a votar a favor de la ley. Lo que está por definirse en diputados si la ley volviera es si se puede insistir con el proyecto original, para eso hay que tener una mayoría superior a la del Senado, o se puede aceptar los cambios que el Senado propone. Si son buenos cambios, seguramente se aceptarán y sale la ley. Si la votamos antes, me imagino que la volvamos a volver a votar si vuelve a diputados. Yo lo que digo es que cada día que pasa, esto no es la ley de mi ley, es la ley que beneficia a un montón de argentinos, porque la verdad es que detrás de esta ley está, por ejemplo, la regularización laboral de mucha gente que está en negro, detrás de esta gente está la reforma laboral que le permite a las pymes tomar a alguien sin tener miedo de tener un juicio que la funda. Detrás de esto hay argentinos esperando, no es menor, hay una moratoria para pymes que la vienen pasando muy mal y que vienen esperando desde fines del año pasado. El monotributo que es necesario para facturar con topes más altos. Digo, hay muchas cosas buenas dentro de la ley que no pueden seguir esperando. ¿Te dejas una sola política chiquitita? ¿Cómo no? En el PRO, ¿qué onda? Perdón, una sola. Es fácil. Una sola, no entiendo. ¿Cómo es lo del PRO? ¿Por qué me preguntás? ¿Por qué no? Porque sos del PRO. Porque sos del PRO. Y ella es radical. Es verdad. Te tocó ser del PRO. Esta no la podés contestar. No, la verdad que creo que el PRO tiene que superar todas aquellas cosas que lo hicieron perder y salir tercero en la última elección. Y una de ellas fue la descalificación interna, las declaraciones poco felices. Muy bien. Escuchaba el otro día a Patricia diciendo que Mauricio ya no tenía que ser protagonista. ¿Qué? La verdad es que el PRO... ¿Te gustó eso? No, no me gustó. ¿No te gustó? Me pareció una declaración injusta. Yo creo que el PRO no defiende solo ideas. Defiende también valores. Y un valor es el reconocimiento al espacio que te da otro. Lo digo porque soy alguien a quien Mauricio le dio muchos espacios. Pero también a Patricia le abrió las puertas del PRO, la hizo ministra de Seguridad, la hizo presidenta del partido, la apoyó como candidata a presidente en una interna muy difícil. Me parece que los valores son tan importantes como las ideas.